Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Chur en esta semana del 17 de abril A ver el equipo que nos ha traído en esta ocasión, el arma que nos ha traído también Y vemos que se encuentra por aquí por la zona de la derecha, tendremos que bajar las escaleras y seguir hasta el fondo del todo Está allí abajito Y como todos los viernes os comentaré también las recomendaciones personales Lo que yo opino de cada arma, donde podremos gastar monedas, donde no Donde las gastaría yo y vemos aquí que se encuentra ya al final, justo donde han puesto la zona de la mini cadena Está gigante y vamos a hablar con él a ver que tenemos Pues bien, vale, vale Bien, pues tenemos por aquí, vamos a empezar por el casco del yelmo de la luz más íntima Casco para el titán por 13 monedas que tendríamos Proporciona muerte aérea y terquedad a puño del caos Reduce el tiempo de recuperación de tu cuerpo a cuerpo al recoger un orbe de luz Y aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo Perfecto, por 13 monedas Tendremos también por aquí por 13 monedas las máquinas de baile radiante Las botas del cazador Tendremos, aumenta la cantidad de munición que puedes llevar para las armas pesadas Y también muévete más rápido al apuntar con el arma Perfecto, te mueves un poquillo más rápido Tendremos por aquí vestimentas de colmillos del vacío El pecho del hechicero por 13 monedas Aumenta la cantidad de munición que puedes llevar para cañones de mano También aumenta, esto no Aumenta la cantidad de munición que puedes llevar para las armas especiales Y también tendríamos la descarga de acciones Genera un buscador adicional Reaparece con energía de granada a tope Perfecto Vestimentas de colmillos del vacío 13 monedas también, ¿vale? Como arma tendríamos la última palabra El cañón de mano por 23 monedas, ¿vale? Tendríamos bonificación a la precisión al disparar desde la cadera Y bonificación de daño y estabilidad Daño de precisión extra al disparar desde la cadera También Vale, perfecto También el modo automático que tiene, ¿vale? Tendríamos fragmento excepcional por 7 monedas extrañas Y tendríamos el engrama excepcional de pecho, ¿vale? En esta ocasión por 23 motas de luz Para mejorar el equipo tendríamos rompesoles, los guantes del hechicero Corazón del fuego práxico, el pecho del hechicero El armamentario del titán Blasón de alfa lupi del titán Simbionte acriófago del cazador Y radar de zopenco del cazador Como armas tendríamos luz directa Regimen suros Tendríamos también la muerte roja El espino, el cañón de mano El plan C, fusil de fusión Y el francotirador, tiempo y paciencia Perfecto, tendríamos como los consumibles y las curiosidades Tendríamos las telemetrías de fusiles de pulsos Telemetrías también de cañones de mano Y telemetrías de escopeta También, ¿vale? Por una moneda extraña Tendríamos el motor de plasma Y el motor de vacío El de colibrí, el azul y el morado Y también tendríamos la recarga sintética pesada, ¿vale? Por una moneda extraña también Bien, vamos a ver las recomendaciones personales Del equipo que ha traído en esta ocasión Y vamos a ver que el casco del titán Y el modo de la luz más íntima Reduce el tiempo de recuperación de tu cuerpo a cuerpo Al recoger un orbe de luz Y proporciona muerte aérea y terquedad a puño del caos Y aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo Yo lo considero un buen casco para la clase asaltante, ¿vale? Si tienes moneda Yo lo veo recomendable tenerlo, ¿vale? Un casco que es recomendable Ya que para la clase asaltante es bastante bueno, ¿vale? Nos vale 13 monedas Y aquí tenemos el casco del titán Pasamos a las máquinas de baile radiantes Las botas del cazador por 13 monedas Lleva más munición para armas pesadas Y te mueve más rápido al apuntar con el arma Yo ahorraría monedas, ¿vale? Yo no lo compraría este equipo Solo si te gusta coleccionarlo O por estética, ¿vale? Porque la verdad que son bastante chulas Con el... Así de color verde y demás Es bastante chula Pero no le encuentro mucha utilidad La verdad Yo ahorraría monedas No las gastaría Y tendríamos también Las vestimentas de colmillo del vacío El pecho del hechicero por 13 monedas Descarga de acciones mejorada Un buscador más, ¿vale? Reaparece con energía de granada Lleva más munición para cañones de mano Y lleva más munición para armas especiales No es un mal pecho No lo considero mal pecho Y si tienes moneda Es una buena opción, ¿vale? Ya no es imprescindible Como digo, no es imprescindible Pero no es malo, ¿vale? Te puede venir bien en PvP Pero el tema de repareces con granada Y tener un buscador más En la granada de acciones Lo considero, ya digo Un buen pecho Sin ser imprescindible Pero no es malo, ¿vale? Es una buena opción Tendremos como arma también La última palabra Bonificación de daño y estabilidad Daño de precisión extra Al disparar desde la cadera Y bonificación a la precisión Al disparar desde la cadera Y también permite disparar En modo automático este arma Lo considero que es un buen arma Si tienes posibilidad, cómpralo Es muy útil en PvE Y en PvP también Es bastante rápida Un arma que yo considero Que hay que tenerla, ¿vale? La última palabra Por 23 monedas extrañas Así que nada chicos Esta ha sido la semana de Chur 17 de abril El equipo que nos ha traído El arma que nos ha traído En esta ocasión Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os pueda servir También un poquillo de ayuda O de orientación Yo por mi parte me despido aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!